Miren, acá andamos de este ladito, mira, aquí están, ahí están las semillitas. Vayanse ahorita a la clase de San Vicente, no se quieran, 200 payasos de toda la república. En Baila de la Vendera. Entonces, un saludo para aquí, ahí se ve en el árbol de aquí, de dos en dos, haciendo regalos, bailando, brincando y saltando. Un saludo para Christopher y mis maestras. Ah, ok. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos integrando, por favor. Para dar inicio con el desfile de la quinta, sí, visita de los Payasos Unidos por la Paz. Agradeciendo al honorable yísimo Ayuntamiento de Bahía de Banderas, a nuestro amigo el presidente, doctor Jaimanonso Puebas Tello, a la licenciada Ana Esquerán Salero Mendes Rodas, presidenta del sistema TIP, Esquerán.